El Cuerpo de Cuerpo 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 Bueno, la verdad que hace muchísimos años empezamos con Cuerpo desde 15 años atrás realmente es una marca que me ha apoyado desde la inicio y hemos ido creciendo año a año como lo ha hecho la marca, creo que a nivel profesional pude crecer y siempre hemos estado juntos y ahora nos animamos a lanzar una nueva línea con el número 47, que es el número que me identifica, con el que he decidido correr en los últimos Dakar, que usaré en este nuevo Dakar, así que la línea está increíble y muy contento de pertenecer a esta familia fuerte.